Vamos a grabarlo. Hola. Hola. Bueno. Hay algunos ruidos que entran de todas maneras. Le pido a cada uno de ustedes que trate de evitar los ruidos. Porque yo los silencio acá, pero de todas maneras algo por ahí se filtra y algo entra. No aparecen todos silenciados. No aparecen todos silenciados. No, no. A ver, probá a silenciarlos otra vez. Es que Luis me parece que estás intentando reactivarlos a veces en vez de silenciarlos. No, los... Sí, así es. Así es. Yo estoy ahora... Ahora está perfecto. Bueno, listo. Ahora estamos. Vamos. Perdón por los inconvenientes técnicos de la gente mayor como yo. Bueno, hoy vamos a hablar de los cielos, de las iglesias, de las cúpulas. En la clase anterior hablamos de lo que caminamos. De los pisos, lo que representaba, lo que significaba sus dibujos en los pisos, lo que nos indicaba un centro energético, un lugar donde uno podía ubicarse y sentirse de alguna manera especial o en conexión con los planos superiores. Ahora, eso es con respecto a los pisos que nos marcan también un camino entre la puerta y el altar nos marcan un camino horizontal. Pero los grandes templos también nos plantean un camino vertical, una especie de eje de conexión que tienen estos grandes templos. Obviamente que el lugar más importante de esta conexión es la cúpula. Cuando las tienen como cúpula tal, a veces no hay una cúpula, pero se cruzan el crucero con la nave y genera un encuentro donde tiene algo de especial. Ahí también hay un centro energético, hay un axis mundo, un eje en el cual uno se conecta con los planos superiores. Lo que vamos a ver hoy son distintos ejemplos de este simbolismo, de esta propuesta de estos templos. En esta propuesta uno tiene que mirar para arriba, que en los templos es muy fácil. Hablábamos con los pisos que hay gente que no mira lo que pisa, no mira un dibujo que hay en una iglesia, que puede ser muy interesante. En este caso yo creo que generalmente la gente entra en un templo y mira hacia arriba, los techos son muy llamativos, están muy dibujados, muy adornados, tienen muchos símbolos. Cuando uno entra, entra en la nave y puede tener algún dibujo geométrico, alguna rosa de los vientos para no perderse, puede tener alguna figura, un conjunto de figuras que muestre la vida de los santos o la vida de Jesús, digamos como para acompañar en este camino que uno hace entrando a un templo. Pero el lugar más importante es la cúpula. Lamentablemente en muchísimos casos la cúpula está ocupada por algo. Por ejemplo, ustedes entran en San Pedro, en el Vaticano, y la cúpula está abajo, uno se quiere ubicar abajo, y está ocupado con el baldaquino, está ocupado con el altar, con unas escaleras que bajan a la tumba de San Pedro, y entonces uno ve la cúpula de costado, no puede ubicarse realmente en eje. Vamos a ver algunas fotos donde yo me puedo ubicar en eje, o sea, no hay nada. Uno va a algunas catedrales, a algunos templos religiosos muy importantes, y se puede ubicar con facilidad. Y entonces uno está en eje con este eje que conecta el plano nuestro con los planos superiores. Lo que quiero decir también es que la cúpula es el lugar de mayor energía y de mayor simbolismo. Todo lo circular siempre representa lo divino. La divinidad es circular, es el sol, es lo redondo, es aquello que no se puede medir con exactitud, el círculo no es exacto, es un número que uno quiere medir en una circunferencia y es un número inexacto, que no se termina nunca el número de escribir, porque tiene muchas fracciones. Eso está representado en la cúpula. La cúpula tiene una forma, está construida, y generalmente en el medio de la cúpula hay un orificio, un lugar por dentro donde entra luz, puede ser gigante y abierto, como el del Panteón en Roma. Ustedes recordarán que el Panteón está abierto, si llueve cae agua por ahí, el Panteón fue un templo pagano, no tenía que ver con el cristianismo, a pesar de que con los años después lo transformaron en una iglesia, pero originalmente era el templo de los dioses. Con esto quiero decir también que las cúpulas, si bien la desarrolla mucho el catolicismo y lo usa como un elemento muy importante en sus templos, por esta razón, por esta cuestión de elevación, el lugar donde uno crece hacia arriba, va hacia arriba. Pero los paganos también y otras religiones monoteístas también utilizan esto en el mismo sentido que lo estoy contando. La cúpula es un elemento de elevación y en el medio suele tener una linterna que es un orificio con una construcción arriba por donde entra luz. A veces hay algunas cúpulas que están abiertas directamente, el óculo no tiene nada, uno no ve nada, está absolutamente abierto, pero en su gran mayoría tienen una especie de templete. Ese templete es algo que desde el punto de vista del simbolismo es muy importante, pero constructivamente también, porque sin ese templete la cúpula no resistiría y se desarmaría. La cúpula es un elemento que trabaja a presión, está como presionada desde arriba. Es como cuando armamos un arco, nosotros armamos arcos con ladrillos de ambas partes, a ver que me pongo así, ahí está. Vamos poniendo ladrillito, 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 y cuando de arriba ponemos el último, todo se aprieta y no se cae. Ese es el misterio del arco. También, les recuerdo esto porque vamos a ver ejemplos, en este armar un arco con ladrillitos y apretarlo desde arriba y que no se caiga, esa última piedra es colocada desde arriba, como si del cielo hubiese bajado esa piedra que sujeta toda la estructura. Las cúpulas están armadas en base a esto también, hay infinidad de arcos con un elemento que las presiona. Obviamente no estaba puesto concretamente desde arriba, pero simbólicamente es así. Por eso, en muchas cúpulas que no tienen una gran decoración, sí se decora ese encuentro donde se encuentran dos arcos, que sería esa piedra que se coloca desde arriba, porque si no se cae todo. El arco es una figura muy importante en el simbolismo de las religiones, es usado por muchísimas religiones, usan arcos en sus símbolos, pero una de las razones es esto que yo les cuento. El armar un arco con ladrillitos, así uno lo va armando, y el último aprieta. Y en vez de caerse, se queda firme. De la única manera que no se cae es si está puesta la de arriba. Es muy simbólico eso, para expresar algo que viene desde lo superior. Bueno, en la cúpula no es menos, tenemos una linterna. La cúpula representa todo ese proceso de elevación del alma humana. Esos cielos rasos decorados y armados no nos prometen que va a ser fácil. Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con nacer a la espiritualidad, con descubrir la espiritualidad, en estos lugares, no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que se apriete un botón y uno cambia de plano. Eso no existe. De hecho, en estas cúpulas maravillosas, ese orificio que existe arriba, que se llama linterna, que es donde entra un rayito de luz, también es una manera de seguir subiendo, es una manera de salir hacia la luz, hacia los planos superiores. Es el símbolo de un orificio muy estrecho, es un símbolo muy femenino, es permitirnos, al subir en esa cúpula maravillosa, poder salir por esa linterna. Es como volver a nacer. Es nacer a la vida espiritual. Eso, que algunos llaman la puerta estrecha, tiene varias características. Una de ellas es que no podemos pasar por ese lugar con otra persona. Ese lugarcito es muy estrecho, es muy chiquito, a veces es un dibujo, a veces es un lugarcito por donde cuelga una cadena con una lámpara abajo. Es el centro de esa cúpula. Es muy pequeño comparado con toda la propuesta que hay alrededor de la cúpula, toda la decoración, toda esa promesa de cosas que hay que hacer para nacer a la vida espiritual. El primer tema es que es tan delgado eso que uno pasa de a uno. Nadie hace un camino espiritual sin hacerlo individualmente, no es colectivo, es de a uno. Uno pasa a un estado superior de a uno solo. Esto es muy significativo y es muy lindo también. Uno lo ve en esos cielos que a uno le prometen y también no se lo prometen con facilidad, se lo prometen con mucha dificultad. Es difícil hacerlo. Uno no siempre puede, no todo el mundo tiene la posibilidad de pasar por ese orificio, de pasar a un plano espiritual. Hay que trabajar mucho, es complicado, es complejo, es como muchas veces a uno le parece que es inaccesible, que eso está muy alto, que uno no llega como en la vida, pasar a un plano superior. La arquitectura nos lleva a estas reflexiones sobre la espiritualidad, más dentro de la iglesia. Para mí es el lugar más importante, es este eje que pasa por la linterna de la cúpula. Veíamos los que están desde la primera clase, se acuerdan de Santa María de la Salute, que en la cúpula tenía colgada una lámpara maravillosa y abajo había un mandala hermosísimo donde yo suponía que si me paraba ahí se me abría la cabeza, se me abría el alma y yo entraba en un mundo de espiritualidad increíble. yo no pisé ese centro de Santa María de la Salute pero supongo que no es intrascendente para nadie. Yo acá no es que hablo para todos los que tienen fe o los que no tienen fe, yo lo hablo desde el punto de vista del interés humano de llegar a tener una vida espiritual. La Iglesia Católica obviamente con estos edificios propone esto también. Pero otras iglesias también, vamos a ver sinagogas, vamos a ver mezquitas hoy con esto. Los árabes tienen unas cosas maravillosas así como secretas porque muchas veces no te dejan entrar en sus mezquitas si no sos de la religión o en algunos países sí, en algunos países no, pero por ahí aparece alguna foto. Yo alguna he conocido pero no muchas, no siempre los árabes permiten, pero los árabes tienen una capacidad de diseño en estos temas de espiritualidad muy interesante, muy interesante la cultura de los árabes. Así que bueno, recuerden esta idea, vamos a ir pasando a las fotografías, vamos a analizar uno por uno, pero la idea es esto, en la cúpula está ese cielo espiritual, esa vida espiritual que nos prometen con mucho esfuerzo, no es para todos, lamentablemente en esto de la espiritualidad todo el mundo tiene una chispa, pero algunos tienen una chispa más grande que otros, ¿no es cierto? Tienen otras posibilidades, acá la justicia no es la justicia de los hombres, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la generalidad es esta y la arquitectura nos acompaña con esto, nos acompañó en la clase pasada con los pisos, recordarán cómo esos dibujos nos llevaban a encontrarnos con estas energías. Una cosa que es muy importante también, que a veces cuesta darse cuenta en la arquitectura, es que esa propuesta de cambiar de plano, uno está dentro de la iglesia y parece que por la linterna se va a ir al cielo, sería eso, la linterna de la cúpula o el centro de la cúpula, en realidad es como una afuera y una adentro, ¿no es cierto? Uno desde afuera tiende a encontrar dentro de su propio corazón esa espiritualidad que la arquitectura está proponiendo. Es decir, no es solamente eso que vemos, en realidad es un reflejo hacia adentro. ¿Hay alguien que suena por acá? Que lo vamos a mostrar de acá. Que es Graciela. Ahí está. Bueno, visto esto, vamos a arrancar con las fotografías y a ver en qué cúpulas encontramos estos. Hay algunas fotos también de las naves. Las naves es lo que nos acompaña en el camino para llegar al altar en el sentido horizontal, pero a la cúpula en el sentido vertical. Uno puede quedarse con el camino horizontal nada más. Por supuesto, si para uno hace ese camino y siente que llega a su interior y ya está, y la cúpula ni la mire ni le importa, maravilloso. Pero estos templos tienen estas cúpulas para esto, para concientizarnos que hay un camino hacia la espiritualidad o hacia un plano superior o hacia una evolución en ese sentido. Bueno, vamos a ver cómo vamos a acá. Vamos a empezar con esta. Tal vez una de las cúpulas por ahí menos vista o menos mirada, pero el santo sepulcro tiene una cúpula. Tiene una cúpula y acá la vemos. Es una cúpula donde acá es el lugar nada más y nada menos donde el cristianismo cree que Jesús muere y resucita. Acá Jesús cambia de ese plano físico a un plano de divinidad y acá la cúpula nos promete eso. Es una cúpula muy hermosa, no tiene tanta decoración, pero es sumamente simbólica. Esto que yo les decía de cambiar de planos, de la valorización de la espiritualidad y qué sé yo, en el caso del santo sepulcro es un hecho maravilloso. Para abajo tal vez uno puede decir no es tan lindo el edificio donde está concretamente el santo sepulcro que es acá abajo, que es un edificio que está incluso hasta zunchado. Luis, disculpame que te interrumpa pero nosotros no estamos viendo nada. ¿No ven nada? ¿Nadie ve? Nosotros no. A ver, espera. Espera, espera. Acá se ve perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Luis, acá. Se ve perfecto. Se ve perfecto también. Yo también, perdón. Ramiro. Sí, se ve bien. Sí, se tiene pero no se puede. ¿Vos no lo ves, Ramiro? No, no, no lo vemos, no. Perfecto. ¿Estás en un teléfono o en la computadora? No, en la computadora. Que no debe haber puesto el video. o en la computadora. No, pero el otro, el otro, el que habló ayer, el Lázaro ese, que... A ver, yo voy de nuevo. Se ve perfecto, Luis. A ver, a ver, a ver. Se ve bien. Se ve perfecto. A ver, Ramiro, de nuevo. Ahora lo coloco otra vez. Vamos otra vez. Dale. A ver. Mirá, no sé si desconecté. Sí, me ve bien. Dice compartir pantalla, a ver, no. No, compartir pantalla no. Compartir pantalla no. No, está, está, ya me dijo que no, no te preocupes. Estoy buscando a ver qué puede haber. A ver, a ver acá. ¿Vos estabas viendo a Luis? ¿Eh? ¿Verdías a Luis? No, 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 te preocupes. No, no, no. Arriba a la derecha, hay que poner vista de hablante y después correr un, no sé cómo se llama, una división de pantalla hacia la derecha para ver bien la imagen, para ver la grande, la imagen. Lili, Liliana, ahí te mandé una foto de donde tenés que hacer clic. Ahí me sale, ahí está, Cecilia, hola, Cecilia. Hola, hola, bueno, seguí Luis, dale, ya estamos todos. Aparanos, cerrá el sonido Luis. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vimos el Santo Sepulcro que es una propuesta diferente al resto, esa cúpula tiene muchos años, acá vemos una cúpula para mi gusto una de las más lindas que he visto, que es la cúpula de la Catedral de Salzburgo. Es una iglesia que es toda blanca, con este muy barroco todo, muy decorado, con una pátina negra en todas las molduras que tiene, y tiene muy colorido el cielo raso. Todo lo que está en las naves y en la cúpula tiene mucho color, el resto de la iglesia es toda blanca y las molduras tienen una pátina negra. Acá, nuevamente, partimos de un cuadrado, ustedes ven que esto tiene cuatro patas, si bien no se ve totalmente en las fotos, pero tiene cuatro patas, se transforman en un octógono, el octógono es la figura intermedia entre el cuadrado humano y el círculo divino, y a medida que nos vamos acercando hacia la parte más estrecha, esto en realidad tiene un relieve hacia adentro, ahí hay una linterna por donde entra luz. Acá tiene el dibujito del Espíritu Santo, pero la propuesta es la misma. Acá hay una propuesta de hacer el camino por la belleza estética, es muy lindo esto, pero no hay muchas más cosas, nada que nos asuste, nada que nos complique, pareciera que en esta cúpula es más fácil pasar al plano de la espiritualidad. Esto, tal vez sea más conocido para nosotros, es la de la Catedral de la Almudena de Madrid. Esto se terminó de decorar para el casamiento del actual rey, junto con esto decoraron también, vemos acá las naves están todas decoradas con colores, con unas cosas muy raras, pero están decoradas. Acá también, acá tiene el centro, tiene una fuerza de luz increíble, acá no hay duda. Y este es un lugar, ustedes ven como yo tomé la foto, donde no puedo ubicarme en el centro geográfico, porque abajo está el altar, ni siquiera el altar, están las gradas del altar, y entonces no me puedo ubicar debajo, que es una pena, ¿no es cierto? Pero, en algún momento, el celebrante, en alguna ceremonia, se ubica justo en el eje. De todas maneras, la propuesta sigue siendo esta, ¿no? De la elevación, esta es una cúpula de mucha belleza, de mucha movilización, no es una cúpula tranquilita, este cielo no se llega con tranquilidad, se llega con mucha explosión, con mucha alegría, es un cielo muy especial, también. Acá vemos lo de las naves, la iglesia tiene estas naves pintadas, también, que otro día les cuento la historia de las pinturas, que las hace Kiko Arguelles, que es el fundador de un movimiento que se llama el Camino Neocatecumenal, que además es pintor, y todo lo que tiene la almudena lo pintó él. Esto es una iglesia que cuando uno va a Roma no siempre la visita, pero uno se la puede agendar para ver estos cielos que nos propone la iglesia. Acá habría que verlo acostado, ¿no es cierto? En el otro sentido, acá está la divinidad, está Dios, abajo estamos en las luchas terrenales y vamos subiendo, en el sentido que va caminando la gente. Esta es la iglesia de San Ambroyo y San Carlos Borromeo de Roma, es una iglesia barroca muy impresionante, muy rica, un cielo raso absolutamente dorado, es una promesa de oro y de maravilla el cielo que nos propone. Esta es la cúpula de esa iglesia, acá se ve con más claridad, tampoco uno se puede ubicar en el centro, por eso está desfasado, tiene la cúpula, en este caso tiene un tambor y sobre el tambor tiene la cúpula propiamente dicha y en el centro tiene nuevamente la linterna que es este lugar de la puerta estrecha, digamos, que solamente podemos pasar con desprendimiento, ¿no? Es decir, la puerta estrecha también significa que para pasar ese plano no pasamos con toda la materialidad que nos rodea, por algo es a la vida espiritual que uno cambia, ¿no? Donde todo lo demás pareciera que no influye en ese camino que uno tiene que hacer para ese plano espiritual. Es más, para llegar ahí es como que tiene que restarle la importancia que abajo cuando está en el piso y uno está pisando tiene. Esta es una iglesia de Buenos Aires, no sé si, supongo que muchos la conocerán, que es Nuestra Señora del Socorro en la zona de Retiro. Tiene unas pinturas en la nave central y en las naves laterales muy, muy interesante. Vale la pena hacer una visita para verla. Acá también, si bien está la Virgen ahí, acá arriba que no se ve, pero está la divinidad como que la espera, la rodean los ángeles, digamos, bueno, acá también hay una promesa de este camino cuando uno hace el recorrido para llegar al altar. Nuestra Señora del Socorro. Bueno, el gótico, este es la catedral de Amiens en el norte de Francia, es la que tenía ese laberinto tan lindo, tan marcado, creo que los que vieron el laberinto se acordarán. Como yo les decía, en el gótico por ahí no tenemos una cúpula, tenemos donde se cruzan una nave con el crucero, aparece el lugar más importante. Yo les comenté esto de los arcos, le hice la figurita con las manos, con el arco y la piedra que se coloca de arriba para sostenerlo. Estas cúpulas están sostenidas fundamentalmente por estos dos arcos, este es uno y este es el otro. También hecho con piedras sucesivas de un lado y del otro y la piedra central, esta que está decorada, que a veces tiene una lámpara, es la que se coloca de arriba, es la piedra sagrada que sostiene la cúpula. Los arcos funcionan de una manera como mágica, pero la última piedra, la que se coloca de arriba, pareciera que la coloca la divinidad y sostiene todo, aprieta todo y la cúpula no se cae. El gótico tiene estas maravillas, todo nervurado, no tiene la decoración que vemos en el barroco o en el renacimiento, pero también tiene muchísimo simbolismo, donde partimos de un elemento cuadrado, de una base cuadrada con cuatro conjuntos de columnas para llegar al pequeño círculo que está aquí. en realidad el gótico a uno lo conmueve por toda la altura, toda la edificación tiende a una espiritualidad increíble, todo tiene una luz muy particular, esto está lleno de luz, uno no tiene que ir a buscarlo, toda la iglesia es una especie de nave de luz. Bueno, esto es la mezquita de Dubái, la gran mezquita de Dubái, muy interesante, ustedes miren cómo manejan ellos la estética, esto es nuevo, pero el criterio del diseño es el mismo que lo que veíamos antes con 400, 500 o 600 años. Impresionante realmente lo que han hecho los árabes con los edificios nuevos religiosos, y los materiales y la ostentación que tienen. esta no es una foto mía, pero bueno, ya vamos a tenerla. Esto pertenece a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en Buenos Aires, el otro día vimos unos pisos muy lindos, bueno, acá tiene una cúpula de Nuestra Señora de la Merced con la misma propuesta, ustedes ven la linterna que tiene, donde todo se achica, todo el dibujo converge allí, para acompañarnos en nuestro camino a una vida espiritual. Esto es impresionante, no es una foto mía, es una foto que se me ocurre de publicidad, pero es muy interesante como está planteada, es la Capilla de los Príncipes en la Iglesia de San Lorenzo en Florencia, muy decorado, pero más decorado todavía y lleno de oro, es lo que tiene que ver con la cúpula, con el cielo, con las escenas. Escenas donde uno, cuando las ve, independientemente de que las pueda interpretar o no, llama la atención que en general la gente, los seres humanos que andan por ahí están todos flotando, están todos livianitos, digamos, nuevamente, para entrar por esa puerta hay que desprenderse. Es un poco la propuesta, todos flotan, todos están entre las nubes por ahí. bueno, esta es una de esas bellezas góticas inglesas que es Canterbury, que es la sede del jefe de la iglesia, de la iglesia anglicana. acá también el tema es el mismo, si bien ellos tienen este desarrollo de las cúpulas en forma de abanico, pero todo converge a un centro que es un cielo, uno detrás de todos esos dibujitos que tiene y esos colores ve de fondo el celeste del cielo, como que el camino está y más allá es el cielo prometido. Acá también todo el dibujo es un cuadrado que se transforma en un círculo, el hombre que llega a la divinidad, lo corporal, lo físico que llega a un camino espiritual. Yo les conté los otros días en la clase de los pisos, creo, esto fue fuera de la grabación, alguien me preguntó algo y yo les conté la anécdota de Canterbury que estaba en reparación y no se podían ver los cielorrasos, no sé si recuerdan. Me pareció interesante ver esta cuestión que le contaba yo del adorno que tenía, donde un artista había hecho una barca con ánforas de vidrio y el artista las había colgado ciento y pico de ánforas formando una barca que era el símbolo del tránsito entre la puerta principal y el altar ese camino es el camino también hacia una espiritualidad. El inicio es siempre esa puerta y el fin es el altar en el sentido horizontal, en el sentido vertical es la cúpula, acá no hay una cúpula. pero tenían esta obra de arte que me pareció maravillosa y digno de compartirse porque era una rareza eso. Bueno, esta es la capilla Medici de Florencia, esto es geometría, simetría absoluta, acá está todo pautado, no hay posibilidad de error, no hay confusión, no hay nada, acá el camino es hacia el medio, vamos a buscar la luz, nos achicamos, nos desprendemos y nacemos a la vida espiritual, como si estuviésemos en un útero y volvemos a nacer. Por eso se llaman también ritos iniciáticos o un camino iniciático. El camino iniciático es un camino donde algo de nosotros se muere, se transforma en otra cosa que lo llevamos de por vida, no es que nos morimos físicamente, sino que nos transformamos e incorporamos, nacemos a la vida espiritual. Esta es la cúpula de la roca en Jerusalén, la de los musulmanes, donde se supone que Mahoma con el caballo blanco sube a los cielos. Bueno, ellos, hay muy pocas fotos de este lugar, es un lugar muy hermético de ellos, esta es una foto que encontré en internet, pero también la decoración es una decoración muy importante. Acá no se puede ver bien, la foto no es de calidad, pero alrededor de ese cielo hay seguramente escrita alguna sura del Corán con los caracteres árabes. Ustedes saben que los árabes en sus templos, como no pueden representar figuras, figuras humanas, tienen como principal ornamento el alfabeto que tienen, y además es el alfabeto más hermoso que existe, es el de los árabes. Las cosas que hacen con el alfabeto es increíble, y en las mezquitas y sus centros religiosos están siempre, siempre presentes. Es un tema muy interesante que a mí me impactó, porque el diseño de las letras, uno no entiende nada, pero el diseño es maravilloso, ya el diseño vale como para tenerlo en la casa. Bueno, esta es una iglesia de Buenos Aires que para muchos puede ser una sorpresa, yo les recomiendo que vayan a ver esta cuestión de los cielos, es una iglesia muy bien cuidada, muy pequeña, es Nuestra Señora del Carmen que está en Río Bamba y Córdoba, muy, muy linda, todo con unas pinturas, es una joya, y acá, bueno, también, este es un cielo que nos prometen llenos de ángeles con flores, adentro está el Espíritu Santo, como el símbolo máximo de la divinidad, todos los angelitos que dan vuelta, es un cielo increíble, acá hay que hacer el esfuerzo para subirse, para que te lleve esos ángeles para arriba y entregarte, esto está, uno no se puede parar ahí abajo, primero porque es un cuarto de espera esto, es media cúpula esto, abajo está todo un altar gigante con el Cristo, con la Virgen, con una serie de elementos, pero el cielo rayó, es uno de los más maravillosos de Buenos Aires. esto, mi querida Cecilia, es la Catedral de Córdoba, en España, obviamente, acá vemos nuevamente este cuadrado que se transforma en un círculo muy pequeñito que vemos arriba a través de un octógono, vemos una presencia de los árabes acá que dibujan de maravilla, y también hay una idea de cómo está sostenida esta cúpula, con esta teoría de los arcos, cómo sostener un arco, ellos lo cruzan, forman un octógono, no es la única vez que vamos a ver este tipo de cúpulas hechas con estos arcos, muy, muy hermosas. Estos dibujos alrededor son las balbas marinas, las balbas de Santiago, que representan la peregrinación, es el símbolo del peregrino, ¿no? O sea, esta catedral también es un lugar de peregrinación. Son vieiras. Sí, vieiras. Esta es la catedral de Verona, también, uno va a Verona a ver el balcón de Julieta, pero Verona también tiene estas promesas, esto que está sobre el altar es increíblemente sorprendente. El colorido, acá, en esta parte, en esta media cúpula, se desarma el techo, se desarma la arquitectura y aparece la Virgen con ángeles, con nubes, y el sol, y la energía, y etc. digna de verse con ese criterio. Esta es la fotografía en noviembre pasado, es la catedral de Puebla, en México. En este caso, es ovalada la cúpula, que hay muy buenos ejemplos, y tiene un centro de luz muy importante. Todo lo demás ayuda, está el Espíritu Santo, todo te ayuda. También tiene un plano inferior con todo lo que hay que sufrir, con lo que hay que padecer, digamos que ascender hacia esa luz, cambiar de plano, volver a nacer, pasar por la puerta estrecha, no es gratis ni es fácil, pero es así, el ser humano tiene esa posibilidad. Acá el cielo nos seduce con la geometría, con la capacidad constructiva, el gótico inglés, esto es la abadía de Bath, en Inglaterra, una iglesia pequeña, maravillosamente cuidada, elegantísima, con esas bóvedas de abanico, donde uno mira y dice y sí, el cielo es maravilloso, es sorprendente, uno ya se queda extasiado, y en el crucero que tienen, tienen lo mismo pero con la luz que recibe de arriba, que es esto, en el crucero estas dos direcciones de la iglesia, lo que aportan es la luz celestial, es increíble este lugar, el gótico inglés tiene cosas maravillosas, esto es una mezquita y lo que tiene de color es la lámpara que cuelga, en la foto está ahí, no es esto la arquitectura, es la lámpara, esta es una iglesia en Roma muy interesante porque tiene elementos muy muy antiguos, de una liturgia muy antigua, que es San Clemente, la iglesia de San Clemente en Roma tiene, es un caso excepcional porque tiene tres iglesias superpuestas, ustedes saben que las ciudades en general se van hundiendo, muchas veces encontramos que las calles están más altas que los monumentos, no sé si se hunden las ciudades o las calles se llenan de cosas y van siendo más altas, pero bueno, acá había una iglesia dos niveles más abajo y se pueden visitar, es un lugar muy interesante, acá es obvio, el cielo es lo más importante que tiene la iglesia, lo que más te promete, es un cielo de oro, es una promesa muy fuerte que te hace San Clemente, tenés que hacer el esfuerzo, esta es una iglesia que a mí me sorprendió absolutamente, hace tres años fui a Bruselas, a Bélgica y un día fuimos a Amberes, Amberes tiene una catedral gótica que a mí me sorprendió porque era blanca, y uno dice el gótico blanco, uno está acostumbrado al gótico de piedra, a veces al gótico pintado como lo tienen los ingleses, en este caso era blanca, blanquísima, maravillosa, con uno de los cristos colgantes más lindos que he visto en mi vida. Acá también el cielo está representado por esas estrellitas que hay por ahí, y este camino es una cúpula muy trabajada y muy arnuda. Miren acá abajo, esto que yo les decía cuando los arcos se cruzaban, la última piedra la que sostenía que debía ser puesta desde arriba como si la pusiese la divinidad desde arriba, miren la importancia que tiene, cómo está decorada acá, tiene otros colores, tiene dorados, es como si la hubiesen puesto de abajo o fuese algo excepcional en la arquitectura. ahí hay más. La belleza del cruce de los arcos marcado como piedra fundamental para sostener el techo con más razón simbólicamente representa que la pusieron de arriba. Recordemos que estas iglesias arriba tienen un techo generalmente de plomo. ¿Recuerdan cuando se incendió Notre Dame de París que uno veía eso? Por adentro uno veía las bóvedas, pero arriba el techo es un techo a dos aguas. Todas estas iglesias tienen un doble techo. Incluso que se puede caminar ahí arriba. Arriba tiene una estructura de madera y después un techo a dos aguas de plomo o en algunos casos de bronce. Acá también para marcarte el camino esta es una iglesia muy muy antigua que se llama Sanabondio en la ciudad de Como a orillas del lago de Como. Nada más claro que esto en el sentido horizontal se llama el altar con toda esa decoración y acá si te podés parar a la altura del altar podés estar ubicado debajo de esa cúpula donde está representado el cielo con todas sus estrellas maravillosas. El resto ustedes lo ven que no llegaron a decorarla nunca y esta es una iglesia del 1300. esta es una iglesia de Sevilla que yo no conozco es una foto que encontré por ahí me pareció hermosa que es la de San Luis de los Franceses como también hay en Roma una iglesia de San Luis de los Franceses también hermosísima una figura en base a 8 que termina en un círculo alguien en la otra clase conocía la iglesia de la Candelaria de Río no sé quién era que hablábamos de los pisos maravillosos que tenía bueno la cúpula que tiene también yo creo que es una de las cúpulas más hermosas de América la cúpula de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro también tiene un dibujo en base a 8 hay angelitos hay figuritas por ahí pero hay una linterna en el centro que es la que te conduce al plano superior esta la vi en noviembre pasado es San Francisco Acatepec en Cholula en México este es el barroco mexicano muy difícil de sacarle fotos muy difícil que te dejen sacar fotos la comunidad de gente del lugar cuida mucho lo que es su patrimonio no te quieren dejar fotografiar y después en los adornos vale la pena destacar algo que son las caritas las caritas es de ellos son angelitos con las caras de la gente acá hay más también muy deslumbrantes son este cielo acá te prometen muchísimo lo que pasa que los españoles al llegar a México se encuentran con una cultura religiosa muy muy importante muy muy fuerte muy arraigada este para competir para evangelizar como decían ellos este no escatimaron en nada no vamos a hablar de lo que hicieron con la gente pero con respecto a los edificios podemos decir que los cargaron de tanta cosa para fascinarlos este es un cielo fascinante uno entra y se queda con la boca abierta y no puedo creer lo que veo es todo un relieve de yeso dorado hecho por ellos no es que vino gente de España a hacer esto en las iglesias de Cholula son maravillosas bueno las de Puebla también pero las de Cholula en especial que ellos tienen un cuidado muy muy particular que a veces como como a mí me da este fastidio eso digamos que no te dejen sacar una foto o que no sé tengan miedo que te lleven no sé qué cosa de ahí esto es también la misma idea miren ustedes los cielos que hay en esta iglesia este es un santuario de San José de la Montaña en Barcelona pegadito al Parque Güell es de unas monjas valencianas bueno este templo tiene unos techos increíbles esto es la Catedral de Córdoba acá también tenemos una periferia con ventanas queda luz y nos vamos acercando todo este camino alrededor es un camino como incierto no tiene mucha decoración pero es muy sugestivo eso digamos el camino hacia ese nacimiento hacia esa luz ese cambio de plano que no tiene en esta iglesia angelitos dibujados no te lo facilitan que es como es en realidad por más que te lo faciliten ese camino no es tan fácil esto también es la iglesia de la compañía de Córdoba esta la puse porque me gusta este trabajo de madera esto es madera curva madera de los paraguayos que hicieron los indios de las misiones jesuíticas no sé si conocen esa historia pero la iglesia de la compañía de Jesús está hecha incluso su altar es un altar de madera tallada hecho por los paraguayos increíble que las trajeron por el río bueno toda una historia la catedral de Como nuevamente el círculo con ocho posiciones la linterna con la luz un tambor muy luminoso tiene ocho ventanas muy grandes el resto es un cielo dorado de oro de molduras increíbles esto también es la catedral de Como acá vemos el cielo entre las construcciones vemos el cielo y vemos que el cielo está directamente vinculado a ese cruce a ese centro a esa piedra que hay desde arriba que está puesta como desde arriba esto es en México San Juan Bautista de Coyoacán una iglesia muy linda acá también el cuadrado que se hace un octógono y el octógono que sube hasta la linterna por donde entra esa luz que nos promete ese nacer a la vida espiritual esta es la nave de Coyoacán de San Juan Bautista también uno a medida que se acerca al altar va pasando por distintas escenas bíblicas muy elegante muy linda iglesia una sorpresa bueno acá vemos otras cosas esto tiene que ver con la madera en los cielos rasos todo lo que vimos hasta ahora era pintura sobre el material que tenían ellos muchísimas veces frescos los ingleses tienen unas iglesias decoradas con madera pintada esto es tablones de madera pintado es la nave de la catedral de Ili algunos conocerán la catedral de Santiago de Chile también tiene un cielo raso de madera pintada muy lindo muy lindo San Giacomo de Roma esta es oval acá bueno el cielo con todos los santos el Dios Padre el Hijo el Espíritu Santo la Virgen San Giacomo los tienen a todos acá están acá esto tiene todas las fuerzas además es muy lindo es muy lindo esta iglesia es muy linda es pequeña San Giacomo pero tiene esta maravilla la gran mezquita de Abu Dhabi ¿se acuerdan la que vimos antes que yo les dije esto no es arquitectura sino que es la lámpara? era esta nada más que esta está tomada de otro lado esta es una media esfera de San Ifigenia en San Pablo una iglesia muy decorada acá bueno el camino la cruz vienen las palomitas que hacen un círculo muy interesante como está decorado los arcos que se llevan también grandes promesas esta es la mezquita de Kul Sharif en Rusia para mí una sorpresa esto es una sorpresa y ustedes miren cómo está escrito alrededor en este círculo que yo les digo que se utiliza el alfabeto como decoración uno le parece que está dibujado sin sentido seguramente es una sura del Corán el King College la capilla del King College también acá qué cosa rara que ese cielo pesa más que las paredes las paredes con esa luz es como etéreo el gótico maravilloso nuestra catedral de la plata acá también se acuerda la que vimos en Córdoba la catedral de Córdoba que tenía una cúpula con unos arcos bueno aquí también muy linda la catedral de la plata en Piazza Navona en Roma hay una iglesia muy linda que es Santañese Santañese también tiene un tambor la cúpula acá llegar al centro es un poco complicado no es un cielo fácil para recorrer la promesa es muy buena porque hay mucha luz es muy lindo esto que hay en el centro pero el camino es complicado acá esta es una sinagoga de Hungría Seger muy interesante esto con ese criterio también esto es San Juan de Dios de Puebla sencilla el 8 miren acá nuevamente aparece el centro colgando la luz y acá no se ve la lámpara que cuelga tampoco era muy interesante pero la luz desciende desde ese centro San Ignacio de Roma uno de los de los de los techos más impactantes que tiene la ciudad de Roma es San Ignacio la iglesia la iglesia del Jesú en Roma como una especie de yo digo el Jesú es una especie de delirio total uno entra y cuando mira para arriba las pinturas se lo llevan a uno hay que tener cuidado el Jesú de Roma también Santa María Mayore esta tiene una linterna por donde entra la luz y refleja esto que no recuerdo mal es la cúpula que abajo tiene el sagrario que el sagrario es una construcción como si una pequeña basílica y la luz ilumina de una manera mágica esta es una cúpula con una linterna muy particular bueno nuestra señora de Luján la nuestra vuelve a repetir esto donde el cruce es más importante que el resto por esta razón que yo les explicaba antes no tiene más ornamentación el símbolo máximo está acá y es donde está el crucero el crucero con la nave principal cruza y se ve ese adorno la querida María Auxiliadora de Almagro el techo de María Auxiliadora es un cielo directamente a pesar de los colores uno ve el azul del cielo por todas partes y tiene esta iglesia tiene no sé si lo vemos a continuación a lo mejor aparece más tarde en las fotos tiene una cúpula octogonal muy linda pero que no no se aprecia lo suficiente digamos que todo lo que hay alrededor de la cúpula no lo deja uno ver acá está hay mucha cosa la cúpula es muy linda es muy difícil pararse justo debajo porque abajo esto coincide con el altar el viejo altar de mármol que tenía la iglesia entonces bueno uno no se puede parar ahí lo ve siempre así de costado acá el Espíritu Santo toda la iluminación esta es una iglesia para ir a pasear un rato y ver qué cosa tiene el edificio para decir no sé un edificio impactante esto es muy sencillito tiene el mismo criterio que lo que les explicaba en el gótico digamos que aparece esa piedra puesta desde arriba esto es en el centro Maranata en Valle de Bravo en México un lugar con una espiritualidad sorprendente muy mexicano muy hermoso para los retiros espirituales y con muchísimas imágenes y muchísima decoración mexicana bueno acá no hay una excepción tienen una una rosa de los vientos medio rara pero tiene el mismo efecto Santa Margarita Ligure una iglesia una iglesia riquísima en cuanto al ornamento el mantenimiento bueno es una zona muy rica de Italia en la costa Ligure maravilloso como está resuelto los colores de todo esto esta es una cúpula pasible prometedora nos vamos acercando donde estas estos rosetones se van haciendo cada vez más chicos fácilmente no hay figuras temerosas a veces pintaban en los bordes los diablos y que se yo como que uno debe avanzar hacia el centro una mezquita en Isfaham en Irán la geometría de los árabes maravilloso Santa María de la Victoria en Roma acá también hay personajes hay angelitos flotando y el Espíritu Santo en el medio con el lugar para salir la catedral de Lincoln otra vez el cuadrado que se transforma en un círculo en el medio el cuadrado del hombre esta es esta es una iglesia de estudio la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Arquitectura se estudia esta iglesia que es San Lorenzo de Torino es una iglesia circular muy muy hermosa con una cúpula también hecha con los arcos marcando esos arcos que habíamos visto en alguna pero es de una elegancia una fineza total es un cielo maravilloso acá no tiene la linterna pero miren acá lo que pasa habíamos hablado en los pisos cuando veíamos el cuadrado que giraba y formaba una estrella de ocho puntas que era la figura intermedia o sea el simbolismo de poner el movimiento el hombre hacia la espiritualidad lo tiene concentrado en la cúpula en la parte central siempre es mucho más importante el centro que la perifera santa maría santa maría sopra minerva atrás del panteón en roma también tiene el cielo cielo acá no te puedes imaginar nada lo que te prometen es eso cielo con estrellas y no hay nube no hay tormenta no hay nada es lo que es hermosa iglesia esta es San Giuseppe en Palermo el barroco de los de el guiano no tiene palabras este ciberraso todo esto es textura todo esto es relieve Palermo es una ciudad misteriosa que tiene como Nápoles que tiene esas cosas sorprendentes bueno acá lo que les comentaba esta es la catedral de Positano en la costa amarticana nuevamente en el cielo la rosa de los vientos la estrella que guía no nos olvidemos que Positano es un pueblo de pescadores marineros de pescadores va para ellos esto de no perderse de la orientación es muy importante la iglesia te promete acá acompañarte porque esta es la nave acompañarte y que no te pierdas Santa María del Pópolo que ha estado tanto tiempo en arreglo nuevamente acá la cúpula no te promete un viajecito fácil vos querés llegar acá mirá todo lo que tenés o todo lo que les pasa a estos que vienen por acá 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 hoy me mandó esta semana me mandó Marta Giovannetti un videíto de una presentación de luces luces y sonidos de Notre Dame de Montreal Notre Dame de Montreal es una iglesia sorprendente a mí en particular lo que más me sorprendió no es solamente el cielo raso que tiene sino la oscuridad que tiene es una iglesia absolutamente oscura donde a uno le cuesta aclimatar los ojos para ver y cuando empieza a ver ve la iluminación que tiene el altar mayor y se queda paralizado uno yo no vi el espectáculo ese de luces que se prenden y se apagan que lo hacen cuando yo fui estaba así nada más que esta es una foto mía con oscuridad con un cielo también maravilloso pero merece una charla el tema de la luz de buscar la luz es una iglesia que te ofrece la luz donde está tenés que ir a buscarla no es que aparece con facilidad sino que hay un camino para hacer la luz está al final y es una luz deslumbrante uno se sienta se queda fascinado de ver lo que han hecho con las luces en una iglesia absolutamente oscura donde han usufructuado ese mensaje de la comunidad como símbolo la luz está acá una sinagoga en Sofía en Bulgaria acá vemos el lugar donde guardan la toral los cantelabros muy interesante también una figura de un octógono la catedral de Segovia una iglesia muy linda también el cuadrado que se transforma en círculo vamos hacia la divinidad en el centro acá sí es posible ubicarte justo debajo esta es Santivo Santivo es una reliquia la iglesia forma parte de un edificio que es el archivo general de la ciudad de Roma tiene un gran atrio afuera donde hay espectáculos a la noche y adentro bueno la cúpula te propone lo mismo muchas estrellas que te prometen hay estrellas por todas partes y está la linterna y el Espíritu Santo adentro esta es la mezquita de Damasco miren la grafía que tienen acá esta es la única que conozco yo que es la grafía de Alá esto es Alá todo esto también vamos a acercarlo vale la pena porque miren todos estos son letras seguramente con alguna alguna sura del Corán que son los versículos esta es una iglesia ortodoxa de San Pablo nuestra señora del Paraíso se llama también este es un techo plano que acompaña la entrada la entrada está acá abajo y uno avanza como si va caminando como si subiera el cielo está Jesús y los ángeles muy simbólico esta es una joyita de Escocia San Gilles de Edimburgo la catedral de Edimburgo donde directamente el cielo lo pintaron de azul el resto no está ni revocado es todo piedra pero el cielo raso le dieron esa magia de azules bueno esta es la catedral de Siena acá nos vamos a detener un poco porque esto esta es una catedral es una cúpula muy rara la iglesia es una iglesia toda rayas de blanca y verde oscuro casi negro pero en mi caso es la primera vez que yo veo una cúpula irregular y no le encontré una justificación puedo inventar o agregarle alguna cosa mía a esto de una cúpula irregular tiene como 20 lados no parte de un círculo si termina en un círculo esta parte es circular adentro tiene la linterna y tiene el Espíritu Santo y creo que tiene un triángulo esto es muy extraño siendo que la iglesia es una iglesia muy rica te propone un camino sin que te pierdas miren las estrellas como la rosa de los vientos pero uno puede ver vamos a mirarlo más de cerca acá los bordes que son irregulares ven ven como está terminado como si hubiese sido un error o un capricho o no sé qué los lados no son iguales dos a dos porque uno podría decir bueno este es igual a este o este de acá es igual a este este es igual no es así igual es por los opuestos no le encontré una lógica sigue siendo deslumbrante sigue siendo hermosa pero es uno de los misterios que no sé a qué se debe no creo que a esto este nivel y siendo la iglesia que es Santa María de la Escala Santa María de la Escala que haya sido un error de construcción la verdad que no lo sé pero si algún día van o vuelven a Siena miren con detenimiento es una iglesia para detenerse y disfrutar muchísimo esta es una sinagoga en Serbia también la cuestión del octógono utilizan los mismos símbolos en la arquitectura esta es Santa Anastasia de Verona acá este los cielos tienen unas flores unos zarcillos unas hojas no son cielos celestes es todo color ese color que se ve la decoración es más bien roja pero tiene todo el trabajo de la belleza tiene en el cruce la pintura más importante como veíamos antes donde se cruzan los dos arcos de la bóveda esta también es una iglesia de libros Santa Chiara de Bram muy linda con una linterna muy clarita sin duda por acá es que hay que subir alguien me dijo que había que había estado en una esquina con cuatro puentes en Roma y no había podido entrar en la iglesia porque no era horario esto es lo que había dentro San Carlos a las cuatro fontanes o sea San Carlino tiene una cúpula oval eso es una cúpula no es plano en el medio la linterna también es oval con el Espíritu Santo con una inscripción como hacían los árabes antes en los que vimos en las mezquitas acá escritas en latín y de una belleza increíble acá no hay no hay pintura esto de arquitectura todo relieve tal vez podemos decir que a medida que nos acercamos hacia el centro se pone más este más consistente muy lindo lugar muy pequeñito muy lindo esto algunos lo copiaron lo replicaron esto es una cúpula de un templo que está en Santiago de Chile y que le vamos a dedicar la próxima clase es una religión nacida en Irán que se llama Baha'i y este es el templo de adoración Baha'i de Santiago de Chile es una arquitectura muy extraña muy interesante lo que proponen es una religión monoteísta que vale la pena difundirla y ver como que existe esto el templo es indescriptible es un hongo al pie de la montaña de Santiago de ahí se ve toda la ciudad y lo que está escrito es Gloria al Señor en árabe muy interesante y me parece muy interesante compartir esta congregación tiene un templo muy conocido en el mundo esta religión no congregación esta religión que es en la India en Agra es el templo de la flor de loto muchos a lo mejor que estuvieron los fueron a visitar como turistas otros habrán visto una foto donde todo el templo tiene forma de flor de loto y hay nueve tienen nueve nueve edificios en el mundo vamos a hacer un recorrido vale la pena verlo que hace a toda la información de los edificios religiosos esto también es transparente este esto es es mármol y por fuera es una especie de vidrio nuevo que han inventado ellos muy extraño San Luigi dei Francesi yo les decía que estaba que habíamos visto la de Sevilla acá esto que se puede ver de costado porque abajo está justo el altar también es un cielo muy rico acá y mucho mucha cosa material acá y después tenés el luchernario la linterna donde entra la luz pero también es una es una cúpula suave agradable donde los pasos se van haciendo más chiquitos no se le ve una cúpula que te promete grandes sufrimientos la catedral de York preferida de mi amiga Marta también con estos encuentros resaltados miren esto esto es de la misma catedral de York acá también en este dibujo el que sostiene la cúpula es la piedra esta que está puesta desde arriba y es la única que está decorada por lo menos con esa importancia otros cielos terribles y riquísimos San Juan de Letrán esto esto es Santa María de Fiori en Florencia esto es muy lindo también primero porque es lo único que tiene con esta importancia de color toda la iglesia la iglesia tiene esto y unos pisos maravillosos con unos dibujos increíbles pero después es una iglesia con paredes de colores claros lo único que tiene realmente muchísimo color es este camino al cielo partiendo de los planos más bajos seguramente con algún de ablillo sufrientes y bueno van subiendo hacia la luz Santo Domingo de Puebla también los dominicos acá tienen una capilla de la Virgen deslumbrante esta es la cúpula que más que uno lo primero visita en Roma que es la cúpula de San Pedro realmente es increíble de belleza no se puede sacar la foto desde abajo lamentablemente la mezquita Selimille en Turquía casi se puede tomar desde abajo la catedral de Peterborough esta es esto por ejemplo que tiene Cristo con los apóstoles tiene toda una inscripción es una tela una tela pintada que está colgando del texto y ahora vamos a ver acá también los ingleses han usado la madera esto es una cúpula hecha de madera madera pintada siguiendo las formas como si hubiese sido de piedra ¿no? imitando la construcción de la piedra miren esto que hermoso esta es una iglesia creo que es la iglesia del Salvador en Cracovia acá no hay adorno no hay nada hay solamente el color del cielo solamente el azul esto es Peterborough en Inglaterra ahí se ven las las maderas pintadas increíble la calidad de este cielo la mezquita Yaj de Isfajam Santa Mónica de Puebla sencillita una iglesia pequeñita sencillita muy pintadita San Pablo en Roma y esto lo dejo ya para el final para que charlemos un poco esto son vamos a ver tres fotos de los techos de la Sagrada Familia de Barcelona y los destaco porque la Sagrada Familia es la obra religiosa más importante del siglo pasado y lo que va de este siglo todavía está en construcción y va a estar un tiempo más es un edificio mágico es un edificio increíble y sumamente emotivo ahí sí uno se deja llevar por esto y no pierde la noción de todo estos cielos son como como estrellas doradas en un bosque de árboles y además es no solamente esto que yo les cuento toda la iglesia tiene una cantidad de símbolos para pasarse horas mirando y analizando y este edificio merece una clase para hablar de los símbolos que utilizó Gaudí por qué y cómo bueno acá hay una síntesis de las cúpulas y las bóvedas para quien le pueda interesar a veces hay vamos a sacar esto vamos a ir acá vamos a estar acá a ver a veces nos encontramos con que los los rusos tienen los templos ortodoxos los templos ortodoxos con los edificios con multicúpulas ellos tienen esas cúpulas doradas y cupulitas y un montón pero siempre hay alguna que está más alta siempre hay alguna que es más interesante que está más cerca de la parte de arriba es en realidad la que uno debería ir a buscar ver la cúpula y ver la posibilidad de ubicarse en ese centro Buenos Aires tiene edificios con cúpulas muy lindas yo le dije las de la Merced las que se pueden ubicar en la cúpula si les interesa ir a hacer la experiencia y que tienen el piso un mandala que coincide con la cúpula es San José de Flores San José de Flores es un gran edificio es un gran edificio tal vez un poco descuidado tal vez difícil de cuidar con la economía pero tiene ha tenido muchas filtraciones mucha humedad pero vale la pena verlo desde este sentido místico porque ahí si tiene todo si bien el mandala que tiene en el piso está a la mitad cubierto por los bancos de todas maneras el lugar central uno se puede parar tiene delante el altar mayor y uno mira para arriba y tiene toda esa cúpula de azules que tiene un poco deteriorada pero de todas maneras es un edificio que que nos conmueve San José de Flores vale la pena este hacerse un un recorrido por ahí un paseo por ahí y ver y acordarse lo que Luis les dijo que caminen ese centro y se ubiquen el mandala una vez fui con un centímetro una hoja y un lápiz digo yo tengo que dibujar este mandala porque no se le puede sacar una foto al mandala entero pero yo lo tengo que dibujar me medí todo el mandala y lo tengo dibujado por ahí nunca lo pasé limpio pero está todo el dibujo hecho con las medidas y bueno alguna vez lo voy a dibujar para mí alguna vez tuve tiempo de hacer esas cosas y hacía algunos dibujos que veía en algunas iglesias y lo dibujaba no sé para qué porque sí nomás porque me gustaba bueno ahora los voy a habilitar a todos y vamos a tratar de hablar y de decir algo a ver no sé si los que tenían el problema del sonido pudieron resolverlo Ramiro ¿pudiste? sí sí pudimos tuvimos que salir y volver a entrar bárbaro bárbaro me alegro me alegro bueno les cuento algo ya que ahora estamos conectados el domingo que viene el domingo que viene este voy a estar en un programa de televisión hablando cinco minutos ¿este que viene? sí ¿luís? sí este que viene Mauricio mostrame más esa belleza por favor ponelo un poquito más para arriba Mauricio quiere mostrar al perro no distraigas por eso lo subí no distraigas dale igualista ahora se lo mostramos no te preocupes contanos de lo del domingo me invitaron a hablar sobre el santuario de Fátima en en un programa que ven tres personas en un canal que ven ¿qué canal? perdón ¿qué canal? el canal es Metro Metro el domingo a las nueve y media de la noche el programa se llama Bazar Bazar TV es el programa de Miguel Shapire y ahí me dieron cinco minutos para hablar sin preguntas sin nada hablo sobre el santuario de Fátima que me parece muy linda ¿el de quién? chau Luis chau chau los que se van chau gracias sí el domingo el domingo vamos a